Hola, bienvenida a tuimagenpersonal.com Aquí estamos, hoy es jueves y estamos de shopping en el corte inglés de Barcelona, de Diagonal Y hoy vamos a visitar una de mis firmas favoritas para perfume, Jo Malone Que hace poco que ha estado en España y bueno, que ya se ha quedado aquí Lo tenemos aquí en el corte inglés, así que vamos a ver como elegir un perfume, vamos a ver Hola, bienvenida a Jo Malone, conocí a la firma Sí, la conozco, la conozco de Inglaterra y estoy encantada de que por fin está aquí en España, en Madrid y en Barcelona al menos Y bueno, pues mi idea es elegir un perfume, estoy buscando un perfume de noche y pues cuéntame un poquito Mira, acompáñame por aquí y le enseño las fragancias Fenomenal Es una fragancia inglesa que se está introduciendo en Barcelona, estamos aquí desde el 12 de junio Son fragancias todas únicas que se pueden combinar entre ellas y hacer la propia combinación a su gusto Va de más fresquita a más intensa, se dividen en cinco familias Cítricas, afrutadas, florales, especiales y amaderadas Muy interesante ¿Cómo le gustan? Como te decía, estoy buscando un perfume de noche, algo fuerte, algo intenso, así que yo creo que amaderado, ¿no? Sí, yo creo que lo iría muy bien Vale, pues ¿qué me recomendarías? Sweet Lamentida o amad y lavanda Vale, pues vamos a probarlas Me encanta, ¿eh? Se da muy bien Bueno, pues vamos allá, tú me dices, ¿eh? Sí Cuéntame, entonces Le voy a hacer la combinación Vale Bueno, el gel primero de Sweet Lamentida Vale Le voy a poner un poquito de agua porque es así verdaderamente como lo voy a probar Exacto Fenomenal Entonces estamos utilizando los perfumes que elegido anteriormente Exacto Estupendo Pero haciendo la combinación Es el gel de ducha, mire cómo huele Es muy espumoso Ya, ya veo, me he encantado Ah, bebe la mano Ahora estás utilizando el perfume más fuerte, ¿no? El de madera Sweet Lamentida Oye, fenomenal Estoy súper relajante, ¿eh? ¿Le estoy retirando el gel? Y ahora el siguiente paso será la crema Vale Una crema hidratante Spring Lime Blossom Es la flor de la lima francesa Vale, esta es la fragancia más suave, ¿no? La floral La que silenciaríamos fenomenal Exacto Exacto Huele fenomenal Pues ahora se están mezclando los dos olores, ¿no? Exacto Muy bien Así también perdura más la fragancia Claro También tenemos la body lotion La body lotion es un poquito más ligera Sí No es tan densa como la crema Ahora le voy a poner la fragancia de Sweet Lamentida Es la masa maderada El otro brazo Me encanta, me encanta Me lo llevo Bueno, pues muchísimas gracias La verdad es que me voy encantada aquí de Jo Malone Y bueno, pues ahora te voy a hacer una pregunta Y te invito a que vengas a conocer Jo Malone Tanto aquí en el Corte Inglés de Avenida Diagonal O en el Corte Inglés de Serrano Aparecen ahora unos teléfonos en pantalla Que puedes llamar para pedir un masaje de mano Simplemente diciendo que vienes de mi parte De parte de Asun Te hago la pregunta Cuéntame, ¿qué es lo que más te ha sorprendido De esta emblemática firma inglesa? Que me encanta Nada más Pues ya sabes Aquí en tu imagen personal Haciendo cosas distintas Y ahora oliendo, bueno, de maravilla Maravilla Hazte personal shopper desde la comodidad de tu casa ¿Te encanta el mundo de la moda y de las compras? ¿Te encanta ir de compras Y te gustaría convertir esta pasión en tu vocación? ¿Te resulta fácil aconsejar y asesorar En todo lo referente a la moda Qué comprar y cómo vestir? Fórmate como personal shopper con ePro Y empieza la carrera de tus sueños Fórmate con un sistema de formación de éxito Estarás formado desde la comodidad de tu casa Vive tu pasión por la moda y las compras Con la carrera de tus sueños Y desde tan solo 3 horas y media a la semana Y desde la comodidad de tu casa Cuando tú quieras Llámanos ahora para más información Llámanos al 93-323-8968 O al 678-649-228 Gracias, por ver el vídeo ¡Ah!